Antonini ante la marca de Joel, el autor del único gol de esta mañana en Dominico Independiente, le está ganando 1 a 0 a Sarmiento. ¡Puniet! Lindo cambio, perdón, de Giacobini para la zurda de Eric. ¡Les cano! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del verde, del verde, del verde, del verde! ¡Pero mirá lo que hizo ese muñeco! ¡Me vuelvo loco! La zurda de Eric. Gonzalo, el campeón del fútbol argentino, 1. El orgullo nacional, 1. Yo les pido, por favor, si me envuelven este zurdazo para regalo, que se lo llevo a mi mamá. La verdad que si había alguien que tenía que aparecer para flotar la marca, la lámpara, perdón, era justamente Lescano. Que fíjate, levanta la cabeza una vez, dos veces, no ve a nadie, no ve a nadie. Las dos veces no ve a nadie y dice, le doy. Y la pone contra el palo. Nada puede hacer Renzo Vakia en esta. Un verdadero golazo de Eric Lescano.